Hay un audio que se ha filtrado de Henry Moscoso, abogado, y de Jesús López, abogado. Esto en el caso Bernal. ¿Qué está pasando con el caso de María Belén Bernal Otavalo? ¿Será que hay alguien más que está involucrado y que quiere que esta situación quede en silencio y que no se conozca nunca más? ¿Sabían ustedes qué caso llevaba María Belén Bernal? ¿Saben ustedes por qué Jocelyn Sánchez está detenida? Hay un audio revelador que habla de muchos temas, pero lo más preocupante es que nadie haya escuchado nada y que las versiones se cambien. Miremos. Pero, lo importante, ¿por qué le llaman el palomar? Porque arriba solo ha sido terraza. Y hicieron estas habitaciones con jinsu. Entonces, lo que separan estas paredes, y lo que separan estas paredes, solo es jinsu. Pero es jinsu, ¿eh? Sí, debía ser lo que vemos. Bien delgado. Tanto así, a ver, aquí está la puerta de Jesús. Que cuando Camacho dice que escucha lo que ocurre donde Cáceres, el mal no escucha que abren hasta la puerta. ¿Se ha leído esto? Sí, leí. El mal no escucha que abren la puerta y de ahí le manda otro mensaje a Pillajo. ¿Se ha leído esto? Sí, pero, a ver, hay dos momentos de Pillajo, ¿no? El primero que le llaman a Pillajo, como su periódico le dice esto está pasando, que el mal no envía a otra persona. ¿A quién persona Alay? Alay, el Alay viene, pero a la terraza. A la terraza. A la terraza. Acá viene, ¿verdad? El mal no dice, no hay nada, mi chino. Y en otro momento, cuando el mal no escucha que abren la puerta, y le vuelva a mandar un mensaje de texto, pero ahí ya no dice nada. Ya, pero ahora me preguntan, si el mal que está acá transgresado, son paredes de chifo, y escucha en el segundo momento, cuando abren la puerta, también escucho... Entonces yo sí, sí, escucho mucho más, porque no me escucha la discusión, son los que están instalados, ¿no? Ya, por eso le digo que sí va a valer la pena que se den una vuelta y cheque lo que yo le estoy diciendo. Me va a quedar claro. La particularidad es que cada una de estas habitaciones tendrán unos dos metros por dos metros, no tienen más, o sea, es un espacio, fíjate, querido. Tanto así que las camas que están, si es que son de una plaza, es mucho. Si es que son de una plaza, porque es una cama chiquita. Claro. No tienen espacio para armar. Yo por los informes, la cama del mal es acá, y la cama de casa es acá. Gracias. Entonces, cuando yo me fui con mi colega Galito, yo le digo a Galito, vos quedate conversando aquí, y déjame escuchar, abajo, o sea, yo tengo claro, yo me bajé, doctor, al segundo piso, que es de donde sube el tiempo en su play, y de día, cuando hay ruido ambiente, ellos conversando a la barriga, se escucha lo que comienza a la barriga, y yo dije, el mal a solo en la madrugada. Ya. Esto es lo que me tiene a mi medio inquietado en la zona, y ahora, desde el punto de vista de abogado, penalista, y con todo lo que se conoce, yo sé que no tiene responsabilidad José Luis Sánchez. Por eso es que nosotros no hemos accionado, no nos hemos sumado a las cuestiones, como me han preguntado. Sigue presa, bueno, la Fiscalía indicó que tiene los elementos eficientes, y yo pues yo no he atacado, no vamos a atacar, nosotros sabemos, que realmente vamos con quien atacar, dice el de la capital. Yo sé que mañana usted le va a poder sacar libros de celular, y le digo usted porque quizás lo real que esto no hubiera sido el cliente. Yo sé que usted la va a poder sacar, si no la saca en apelación con la prisión preventiva, usted la va a sacar en evaluatoria, y si no, la va a sacar en general. Yo sé que mientras... O sea, de que sale, tal vez sale. Yo sé que es un estampo mediático. Sí, pero yo sé que usted la saca, ya. Yo sé que usted tiene algunos otros recursos bajo las mangas, todos lo tenemos. Y por eso es que yo le decía ayer, gracias, yo le decía ayer, independientemente del resultado, también me pareció su argumento bastante sólido en la audiencia de Avias Corpus, ya. Y realmente cuando se demoraron de librarlo, estábamos en la duda, posiblemente sí le dan. Igual que la otra, lo que pasa es que fueron al cruzado. Ah, la otra también, sí. La otra, las llamadas, y que me digan a mí que tiene el full de alimentos, Fiscalía llegue lo mismo, imposible. O sea, yo escuchaba la entrevista a Daromelín, porque yo no sabía, yo no sabía que existía la acción de Avias Corpus. ¡Nadie sabía! Ya. Entonces, cuando ustedes dan la entrevista, yo tenía audiencia noche y media, no vi la entrevista, ya cuando suspende la audiencia, me manda un periodista para doctor, y respecto de esto, ustedes van a asistir. Y digo, espérenme un momento, Aurelín, que ahí me entero que ustedes tienen Avias Corpus. Ya. Ahí me entero que tienen Avias Corpus. Yo pensé que no iban a presentar a las 11. Hasta cuando yo escucho bien usted, hoy día, hija, caramba, si tienen Avias Corpus. Entonces, claro, ahí estaba enojado, usted entenderá a la mamá de Avias Corpus. Que como ustedes, abogados, ¿no? Saben esto, no se enteran, que uno se enteran por otra fuente. Le digo, es que ya saben, no sabíamos por qué no nos habían notificado. Entonces van exclusivamente en contra de la policía, y la Fiscalía va a comparecer. Ya. Entonces, sí fue para nosotros una sorpresa. Pero, en todo caso, yo escuché a la señora, que, que Ocelín, la verdad fue que se había quedado dormida. Y que ella no escuchó nada, y que de hecho, es lo que iban a decir en la presión a la policía. Yo creo que sería un suicidio, una locura. ¿Ya? ¿Por qué? Y que le decimos a Yoselín? Pues Yoselín y a Camacho, que son quienes escucharon la discusión. Sí. Podría pasar en algún momento. Vamos a juicio. Yoselín se me acoge del derecho al silencio, no me da elementos en contra de Cassius. Y eso a mí no me conviene. Lo que quiero es la cabeza de Cassius. Entonces, yo lo que le quería decir es que, en lugar de variar lo que ya dijo, que escuchó los gritos. Si. Si. Escuchó como que arrastraban algo. Eh. Que lo diga pues doctor, que finalmente ella, que actuó con miedo por Germán, porque Germán la amenazó. Si. Y que ya lo dijo. Porque no vale retratarse. Que se metan los programas de protección de víctimas y testigos. Que entreguen el testimonio anticipado y se vaya leyendo. Entonces, no se va a hacer. Pero a usted, a usted. Es una de las formas que se podría tratar de manejarles. Ahora, ¿por qué yo mandé las bombas de esos? Una por la prensa y una por otro tipo de desempeza que quiero armar. De Cabrias, lo que está... Usted sabe muy bien que es complicado, es complicado, a mí me impresiona los medios, yo les doy muy técnicamente, o sea, no quiero darles bombas de lo que no se va a hacer. Lo que me preocupa a mí es la preparatoria por las monedades que hay en el proceso. Si ustedes queremos, más claro, ayudarnos, es inclusive no bombardear las monedades en la preparatoria. Sí, por supuesto. Porque usted, mire usted cómo voy a, yo le veo a los dos pesos, usted maneja el proceso, puede mencionar, usted sabe que hayan pulgolidades hasta el momento. Que si viene un juez, bueno, votar una novedad, votar la prueba que usted tiene, acá, no nos copia. No nos copia. Entonces, más claro, ¿qué queremos hacer, vosotros? Yo lo que quiero es que mantenga lo que dijo, o sea. Y si se juega la cabeza a mi cliente. Pero, ¿cómo se juega la cabeza? A ver, usted sabe que en este momento la fiscalía presentó un fraude procesal en contra de todo. O sea, incluyendo a Yosem. Están todos, de hecho creo que hay 12, realmente no sé quiénes son los que están diciendo. El ministro Zapata dijo que me iba a mandar la lista de los 12, que están en 13, que están con el sumario administrativo, que no sé tampoco quiénes son. Cuidado, démonos una mano, ustedes están del lado de la fiscalía. Ustedes quieren responsable. Queremos a cárceles. Esencialmente queremos a cárceles. Tenemos el recurso de apelación. Escalía puede apelar. Tiene una medida cautelar. La verdad, ¿ya? Usted sabe muy, muy bien. Ahora, en creencia en la palabra de tus dos abogados que hemos manejado, finalmente, viene el general Buda, usted sabe lo que. Desacomodar lo que ya está, se puede, pero nos perjudicamos de lado a lado. Y tal vez en juzgamiento, por la falta de elementos, se pueda sacar. En juzgamiento, ya. Ahora, si la familia viene y le saca a mí, vueltas, sus días. Ah, es que ese también es un riesgo. Es un riesgo muy grande. Claro, ese es un riesgo. Cosa que yo, yo sí o con la familia hemos conversado y les hablé clarito, los recursos son una medida. No sé a qué conclusión llegar, pero lo único que puedo decir es que en este tema de María Belén Bernal hay mucha tela que cortar. Hay demasiada tela que cortar. Y hay mucha gente que está involucrada y que mantiene el silencio del poder. O con el poder mantiene el silencio.